Bueno, estoy con Campestrini, que por lo que dice el resultado, no fue la figura del partido, pero sí fue determinante para los primeros momentos donde no habían sacado gran diferencia y lo venís haciendo en varios partidos desde este arsenal. Primero pienso que ganamos un gran partido frente a un rival que no venía de la mejor manera, pero tampoco era para que arsenal de vida. Si tenían que levantar, que levanten el próximo. Pero nada, feliz, feliz porque estamos muy cerca del objetivo, así que nada, contento por el triunfo. En lo personal no lo vas a decir, estás en un alto momento. Todos estamos portando granito de arena para arsenal, siempre digo que somos obreros del club. Así que nada, feliz, te repito, muy feliz por este triunfo que realmente costó y bueno, se abrió recién al final. La última, ¿cómo hace para no relajarse? No, tenemos que seguir, no podemos relajarnos porque no nos sobra nada. El semestre que viene tenemos tres, cuatro torneos y hay que aprovecharlo, porque son momentos únicos, así que nada, te repito, ojalá que podamos seguir por este camino.